Así somos, así somos diario la prensa Si tú te vas, me quedaré fuerte en vida, mi mundo se acabará ¿Qué tal amigos? Les habla Manolo Quiero saludar a todos mis grandes amigos de Sierra Centro y en especial a mis amigos de la prensa Un saludo muy especial de este servidor, invitarles a que escuchen mis nuevas canciones A que vean mis nuevos videos y por supuesto, a que estén al tanto de todas las cosas que estamos haciendo Esta vez les traemos Fuego que quema Fuego que quema, que quema yo, yo quiero sentir el fuego Enciende mi vida, siente, siente tu fuego ¡Saludos!